Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su programa AESCENA TV. Mi nombre es Marcela Moirondragón y les doy la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la obra de teatro Manual para sobrevivir al verano que presenta el grupo Última Fila Teatro. Y para que podamos estar en contacto, si ustedes tienen algún comentario o alguna sugerencia, los invito a que se pongan en contacto a través de nuestros teléfonos 910-9260. También contamos con un correo electrónico, este es el correo tvua.ua.mx. También a través de nuestras redes sociales, facebook.uaatv, instagram.uaatv y twitter.uaatv.oficial. Y bien, en esta ocasión le doy la cordial bienvenida al coordinador de este foro, él es Carlos Rocha. Bienvenido, Carlos. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Carlos, háblanos acerca de este foro en donde nos encontramos el día de hoy. Este es el foro cultural MUSE, que surge como un acompañamiento a las iniciativas culturales del Museo de Escárcega, que coordina el ingeniero Eduardo Escárcega, y que tiene como objetivo la mediación entre los grupos artísticos y los públicos. Es decir, poder generar una agenda cultural con todo el talento artístico de Aguascalientes y de otros estados en materia escénica, hablando espectáculos de teatro, espectáculos de danza, conciertos, presentaciones, proyecciones, todo eso para tratarlo de llevar a un público y generar una oferta cultural constante. Muy bien. ¿A quién se le ocurre la idea de desprender el foro MUSE del Museo Escárcega? Bueno, digamos que el museo tiene una vocación cultural muy marcada desde el altruismo, que tiene ya más de cinco años el museo, y de hecho es un lugar con entradas muy accesibles, que está como muy enfocado en la masificación, en la difusión de la cultura, de todas las obras pictóricas. Y el foro, digamos que también era una iniciativa del ingeniero de tener un espacio que pudiera trabajar más hacia una industria cultural, o sea, poder ofrecer obras de teatro a precios accesibles para el público, pero que también resultaran en reditables para las compañías artísticas. Entonces, este foro tiene como esa vocación de sí difundir la cultura desde esta idea como masificar, pero también verlo como una parte de una industria cultural que genera profesionalización de los artistas, que genera creación de nuevos productos culturales, que genera una oferta, ¿no? Una constante búsqueda de nuevos productos, nuevos espectáculos, nuevas historias. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tiene operando el foro MUSE? Operando así totalmente como oficial a partir de finales de febrero, que comenzó justamente con una producción de la compañía Última Fila, que se llama Un Tren para Luna, que fue la primera obra de teatro que tuvimos ya una temporada completa. Hasta ahora, en lo que va del año, hemos producido, bueno, no producido, acompañado en total más de 35 funciones de diferentes grupos, entre ellos un grupo de Nayarit, que tuvimos la oportunidad de tener aquí, que se llama La Comuna Teatro, que presentó La Casa de las Amapolas. Tuvimos también un grupo de Oaxaca, que se llama Teatro Dichaza, y que presentaron una obra que se llama Balana, las ambas obras muy recomendadas, y también producciones de que lo acompañó Última Fila, de Eterio Escénica, la presentación del disco de Manimal, en fin, una cantidad impresionante, creo yo, de espectáculos en esa experiencia. ¿En dónde se encuentran ubicados, para aquellos quienes todavía no conocen dónde está el Foro Museo? El Foro Museo está en Ezequiela Chávez, 307, a dos locales del Museo Escárcega. Si uno va por, si está en una guayarita de la Purísima, y va hacia Madero, por Ezequiela Chávez, pasa a Madero y lo va a ver de su mano derecha. Es muy grande, se nota, y ahí lo van a encontrar. Carlos, cuéntanos un poco, si alguien más quisiera hacer uso de las instalaciones del Foro Museo, ¿con quién pueden dirigirse? Se pueden dirigir a la página de Facebook, Foro Cultural Museo, al correo de Gmail, foroculturalmuseo, así como suena, arroba gmail.com, o conmigo, Carlos Rocha. Tenemos una oferta variada, la intención es dar cabida a los grupos artísticos aguascalientes independientes, poder ser un espacio que medie, que pueda ayudar a los públicos y que pueda ayudar a las compañías. ¿Cuál crees tú que ha sido el reto más importante para este foro? Yo creo que el reto tiene que ver, por un lado, con el posicionamiento, porque como es un espacio nuevo, es tratar de generar que la gente lo conozca y lo ubique, y nuestro ideal es que sepan que cada semana va a haber un evento y que tengan esas ganas de ir, y por otro lado, creo que pensarían que, si bien es un espacio muy equipado, pues también sabemos que tenemos algunos detalles que poco a poco vamos a ir resolviendo para hacerle un mejor espacio. Ok. ¿Siempre está presentándose obras aquí en este foro? Hasta ahora, casi todos los fines de semana hemos tenido obras de teatro, proyecciones de documentales, hemos tenido también presentaciones de disco, conciertos, y sí, básicamente sí, todo esto. No, incluso también tuvimos algún taller en algún momento. ¿Todas estas presentaciones que nos acabas de mencionar se pueden revisar a través de la página de Facebook? Sí, en la página Foro Cultural Muse pueden consultar la programación, estamos todo el tiempo subiendo contenido para que puedan revisar y saber la siguiente semana en el foro hay tal cosa, ¿no? Muy bien. ¿Y cuál es la mayor satisfacción que te ha dado hasta ahorita? Uy, yo creo que es súper bonito ver la reacción del público y saber que acogen el espacio como un lugar nuevo, que también busca como acercar, ¿no? El foro tiene también esta virtud de que puede jugarse en diferentes escenarios, de que no necesariamente tiene que ser editadiana, sino que se puede jugar con el escenario como se ve, o sea, hay muchas maneras de jugarlo, entonces también eso se agradece, ¿no? porque se presta para otro tipo de propuestas y se presta para que el público tenga esa cercanía, por ejemplo, como el día de hoy. Muy bien. Carlos, cuéntanos un poco acerca de quién es el creador del Museo Escarguesel. Es el ingeniero Eduardo Escárcega. Él comenzó cuando estaba en sus años estudiantiles en México, justamente coincidió con el 68, y él estuvo inmiscuido en su momento ahí en las manifestaciones y él, con su formación de ingeniero, a la par, siempre tuvo como una vocación muy enfocada al turismo cultural. Entonces, poco a poco fue generando una colección propia que con los años se fue incrementando. Llegó un punto en el que su colección era tanta que quiso compartirla y que quiso crear un espacio que se convirtiera en... pues en una casa cultural, ¿no? Un espacio independiente que tuviera obras de muchos artistas reconocidos. La verdad es que es una colección muy interesante que se puede visitar en el Museo Escarcega. Y fue como diciendo, pues tengo como este sueño, ¿no? Tengo estas ganas de hacer. Y compró una casa, luego empezó como a armar colecciones, armar exposiciones, y poco a poco ha ido consolidando este espacio para ser realmente uno de los museos independientes, si no es que el museo independiente más grande de Aguascalientes. ¿Con cuántas salas cuenta el museo? La verdad es que sí, no lo sé. Ok. Leía por ahí que también constantemente está la galería, una galería, y también hay una reserva, porque la galería es muy amplia. Sí, hay una serie de salas que tienen exposiciones permanentes, hay algunas salas que tienen exposiciones temporales, de hecho, hace poco que fue el aniversario del museo, se estrenó la nueva exposición que es de Erótica Náhuatl, con grabados de Juez Rendón, y también, aparte de esto que se exhibe, hay toda una colección de obra que también, dependiendo de la curaduría, dependiendo del momento, pues surgirá y se acomodarán esos espacios. ¿Cuál es tu exposición favorita? Ay, bueno, yo tengo, en específico a mí me gustan muchísimo los cuadros de Joy LaVille, que están en una salita, porque Joy LaVille tiene esta cosa como de jugar con los tonos azules, como los difuminados, que provoca una cosa súper linda, en cuanto, por ejemplo, tiene mucho sobre el mar, sobre el cielo, es muy linda, muy recomendable, la verdad es que el museo tiene una exposición muy genial, o sea, es muy completa, y es una experiencia que todos tienen que venir, todos deberían de probar, y que también se diversifica con el Foro Cultural Museo. Así es. ¿En qué horarios podemos encontrar abierto el museo? El museo usualmente está abierto de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y de lunes a sábado. Muy bien. Bien, Carlos, pues te agradecemos. ¿Qué te parece si vamos a ver un pequeño fragmento de la obra? Estamos hablando de la obra manual para sobrevivir al verano que se presentó el día de hoy aquí en el Foro Museo. ¿Te parece? Buenísimo. Regresamos. Incendios y tormentas como con una red de mariposas sufro el síndrome de los corazones rotos. Y cuando comienza el verano comienzan los estragos. El anuncio de los huracanes se convierten en ligeros golpes aquí en el pecho y los incendios forestales se convierten en dificultades para respirar. En los años noventas un grupo de científicos japoneses le llamó a este trastorno el síndrome del Takotsubo. Le llamaron así porque a manera de imagen se parecía a una vasija que era utilizada tradicionalmente para pescar pulpos. Era una vasija abombada y con el cuello estrecho. No sé, me imagino que era algo así como un ¡pam! en el corazón como como un espasmo en el corazón como como un suponcio ¿no? Como cuando te da un suponcio ¡ay! ¡suponcio! Algo así yo creo dicen que surge de la adrenalina y del estrés y que el 90% le sucede a las mujeres. En definitiva creo que ese es mi lado más femenino. Yo creo que también surge de la historia de mis innumerables pérdidas. Por eso cada año me receto a mí mismo un viaje a Cipolite. Cipolite en la costa chica del estado de Oaxaca quizá el pulpo de mi corazón al estar más cerca del mar se sienta un poco más libre punto número 4 que el miedo no sea angre a tu corazón mejor busca verdanzar los papás bienvenidos ya estamos aquí de vuelta y bueno nos toca conocer y presentar tengo el gusto de estar aquí con Carlos Velasco bienvenido Carlos gracias tú eres el protagonista de esta obra que acabamos de presenciar manual para sobrevivir al verano cuéntanos primero Carlos de dónde nace tu gusto por el teatro uy yo creo que el gusto por el teatro se remonta hace muchos años precisamente cuando por primera vez conocí el teatro Morelos con mi abuelo era muy pequeño y él me llevaba a ver obras de teatro de danza y desde ahí me surgió la inquietud de saber qué había siempre detrás de un telón cómo se construía qué había qué se quitaba qué se ponía me parecía muy mágico el momento en el que se abría un telón y había un mundo se cerraba y aparecía otro mundo y siempre quise ser parte de eso y bueno pues ya de manera mucho más cercana y familiar a este discurso escénico pues fue como en el año noventa y nueve dos mil cuando empecé un poco a incursionar con este en este trabajo por esta inquietud de saber cómo se hacía que empecé pues a a buscar grupos o empecé a llegar de alguna u otra manera demasiado demasiado primaria y demasiado básica a distintos grupos yo creo que el primer grupo con el que me tocó trabajar fue con el grupo Hamlet con Ambrosio Muñoz y Zenaido Muñoz y ellos fueron quienes me impulsaron a seguir generando este gusto por el teatro en qué obra apoyaste cuando estuviste trabajando con Hamlet con una obra que se llamaba La Casa de los Milagros precisamente donde fui Campanita y eso fue una obra maravillosa porque viajábamos por muchos pueblos y por muchos lugares de Aguascalientes y de la región llevando esta obra de teatro y la llevamos a muchos lugares que no conocíamos que ellos no nos conocían que nunca habían ido a ver una obra de teatro en sus contextos estaban pocos familiarizados con el quehacer escénico y nosotros también y entonces era un intercambio bastante interesante muy genuino con mucho amor con mucho cariño y es una obra que duró como cuatro años más o menos itinerando por distintos puntos aquí en Aguascalientes y eso generó que con el tiempo bueno pues fuera campanita campanita y campanita y campanita y bueno ¿Cuántos años tenías cuando estuviste en este? Como 15 o 16 años ¿Qué te dijo tu familia? Pues no me acuerdo muy bien qué me dijeron pero yo creo que sí mi mamá siempre me ha apoyado y me apoyó muchísimo en ese momento y más que mi familia mis amigos también y empecé a adquirir también una nueva familia que era la familia del teatro que esa es la familia que también te soporta en muchos momentos esa es la familia que también te salva de muchas situaciones y me sentí muy bien recibido en ese momento por parte de la comunidad teatral y de ahí pues se vinieron otros trabajos otros proyectos y tengo muy buenos recuerdos de ese momento ¿Cuál ha sido tu reto más importante una vez que estás en el escenario? La verdad yo creo que la verdad es lo más importante siempre siempre es un reto para un actor poder desprenderte generar un discurso de verdad y sobre todo más en estos nuevos discursos teatrales en estas nuevas formas de hacer el teatro en la que la verdad y la verdad perdón en la que la realidad y la ficción se apoderan para confundir si es verdad es ficción hasta donde sí y hasta donde no y esa es otra teatralidad y yo creo que lograrlo o generarlo desde ya es un reto que a la gente le afecte le conmueve le conmueva perdón esa también es una responsabilidad de quienes hacemos este tipo de teatro y estas formas de llevarlo a la escena ¿has tenido algún alguna inspiración? ¿alguien que admires? ¿quién ha sido tu fuente de inspiración? la verdad es que la fuente de inspiración de lo que yo hago por lo menos en lo que yo creo para mí es la gente que yo me encuentro en la calle con el taxista con el que charlo la señora del mercado el niño con el que juego cuando me lo topo en la calle sin conocerlo esas miradas esas verdades esas historias son realmente las que yo creo que para cualquier actor tendría que ser la inspiración para poderla llevar y plasmar en el escenario de una manera lo mejor posible con mucho respeto por lo menos yo respeto mucho el origen del que soy y me siento muy orgulloso para mí me inspira el pueblo en el que nací me inspira las calles por las que camino me inspira esta tierra me inspiran muchas cosas que se apoderan poco a poco de un discurso que puede ser o no una ficción bueno hemos escuchado un poco ya de tu pasión por el teatro hiciste una pequeña pausa en tu carrera teatral sí ¿cómo te sentiste alejado del teatro? ¿estuviste alejado del todo? no estuve alejado del todo te comento por circunstancias de la vida me tocó o me toca todavía desempeñar yo creo que un personaje muy importante en la vida del servicio público soy servidor público y tengo a mi cargo la coordinación operativa y logística en gran medida de los teatros de la ciudad del Instituto Cultural de Aguascalientes y entonces no me he ido del teatro me toca desarrollar ahora ese personaje ¿no? el que está tras las bambalinas esperando abriendo puertas cerrando puertas en otra función justo en el momento en el que se desarrolla una función de danza de teatro de música a los alrededores hay otra función hay otros retos hay otras complicaciones hay otras satisfacciones que hay que resolver y hay que solventar en el momento en el aquí y el ahora antes, durante y después de una función y eso también me resulta muy apasionante he aprendido muchísimo estoy completamente agradecido con la institución para la cual trabajo y me da mucho gusto saber que ahí también encontré otro personaje este personaje que no necesariamente está expuesto a un público pero el que sí prepara y dispone todo para que la ficción suceda ¿y cómo es que decides retomarlo nuevamente? fíjate que o nos acercamos un grupo que yo respeto mucho aquí en Aguascalientes que es Última Fila junto con Roberto Belmont que hizo la dirección Carlos Rocha la dramaturgia y la producción y empezamos a bloquear sobre estos nuevos discursos de hacer teatro y empezamos a nutrirnos sobre todo y hablar desde lo que nosotros somos ¿qué somos nosotros como ciudadanos de este lugar? de esta entidad ¿no? a veces y es valiosísimo ¿no? hablar de otras ficciones de otros mundos de otras épocas pero hablar también de esta época hablar de lo que no sucede a nosotros como sociedad hidrocalidad yo creo que eso resulta por lo menos para nosotros muy importante y entonces ahí empezamos a hacer un vaciado de ideas hace por ahí de un año y medio más o menos y empezamos a trabajar paulatinamente luego muy constante luego separados luego hasta que dijimos vamos a ponerle una fecha a esto porque si no esto nunca se va a estrenar y decidimos iniciarla un 21 de junio justo un día que empieza el verano para ver cuál era el efecto y cuál era el resultado y bueno seguiremos esperando porque sabemos también que luego los estrenos son así tienen sus cosas buenas y tienen sus cosas malas de entrada para mí por lo menos cosas malas es un público que a veces no es verdadero ¿no? porque son los amigos las familias o sea son todos ellos lo interesante es la segunda la tercera y cómo se mantiene y cómo el trabajo evoluciona podemos decir entonces que manual para sobrevivir al verano es un conjunto no solamente se le ocurre a uno se le ocurren a varios se copulan las ideas y así nace exacto así nace hay evidentemente es un biodrama y el biodrama lo dice ¿no? hay mucha verdad en esto y también hay mucha ficción y cuál es tu verdad al ver este trabajo y cuál es tu ficción ese es tu teatro puedo entender que porque ya vimos un pedazo en la obra parte de lo que vimos ahí en la obra es parte de lo que pasó en la vida de Carlos ¿es cierto? sí 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 muy bien en gran parte a lo mejor no a detalle a lo mejor sí con unos ingredientes que suman para generar esta teatralidad precisamente si no yo creo que sería sumamente aburrida pero hay que ponerle estos aderezos dramáticos que nos encanta a todos los actores a todos los teatreros para finalmente generar un encuentro con el público porque lo que también queremos es decir que esta obra no es la historia de Carlos es la historia del que está sentado ahí del que se identifica del que se conmueve del que se ríe o del que se enoja ¿no? o el que se disgusta y no está cómodo eso es precisamente lo que queremos que es una historia de todos cuéntame entonces ¿qué significa para Carlos o qué representa el verano? para mí el verano es bueno pues es el día es la temporada en la que nací es la temporada en la que nació mi madre en la que el hombre pisó por primera vez la luna el día que yo nací representa todas estas tormentas que llegan a llevarse y arrasar con todo y hay tormentas que arrastran escombros pero también hay tormentas que lo limpian todo para empezar de nuevo para mí es una temporada en la que yo creo que la historia misma nos ha enseñado a ser más humanos y más solidarios es la época en la que un 11 de septiembre con las Torres Gemelas el verano del 85 y del 2017 con los temblores en fin creo que a lo largo de la historia como el grito de independencia como varios han sido justo en el verano y para mí eso tiene una marca muy importante porque siempre pienso que en el verano algo va a pasar y ojalá que todas las temporadas fueran verano para que en este país siguiéramos siendo igual de solidarios ante las catástrofes ante los desastres ante los que nos unen ante esas tormentas o esos temblores que sacuden a todos nosotros los humanos y se llevan todo justo después es cuando llega la solidaridad y el sentido humanitario de nosotros los que vivimos y habitamos este planeta y entonces hemos encontrado hay una serie de casualidades de coincidencias inexplicables de por qué siempre sucede en el verano algo se mueve ok ¿qué mensaje le darías a la gente para que pueda venir a ver esta obra? que se dejen llevar y que no solo a esta obra que hay grandes espacios de forma alternativa e institucionales que abren sus puertas para que la gente vaya a apreciar a identificar a reflexionar sobre el teatro sobre el arte mismo el teatro la música y la danza es una ciudad que tiene una intensa actividad artística y cultural las puertas están abiertas solamente falta que la gente llegue que la gente se acerque y que son esfuerzos muy importantes son esfuerzos muy importantes de muchísima gente para hacer y generar realidades y ficciones para que la gente tenga la oportunidad de disfrutarlos muy bien Carlos vamos a seguir hablando acerca de esta obra vamos a ir hablando un poco más para que la gente conozca quien es Grupo Última Fila ¿te parece si vamos a un pequeño corte comercial? con todo gusto muchísimas gracias gracias regresamos bueno ya estamos de vuelta con parte del equipo que conforma en esta noche la obra manual para sobrevivir al verano y tengo el gusto de presentarles al director Roberto Belmón bienvenido Roberto muchísimas gracias por la invitación muchas muchas gracias Roberto tú eres director de esta obra háblanos un poco de grupo primero hablamos un poco de grupo Última Fila ¿quién es grupo? bueno el grupo de la Última Fila se formó hace si no me equivoco hace como tres años y lo iniciamos Eduardo Gómez Mauricio Caballero que es el músico que nos ha acompañado y yo empezamos con una obra que se llama Estudio de una depresión y con esta obra bueno nos dimos cuenta Lalo y yo que queríamos seguir trabajando juntos de hecho comenzamos a montar la obra y después decidimos hacer la agrupación nos formamos como Última Fila después hicimos tuvimos mucha suerte con esta obra bueno también creo que el trabajo habló mucho por nosotros y nada yo creo que la compañía empezó a tomar muchísima fuerza cuando ganamos la muestra estatal después nos fuimos a representar Aguascalientes ganamos la muestra regional y nos fuimos a la nacional entonces de ahí seguimos con el trabajo de estudio y luego metimos el proyecto de teatro escolar y ahí fue que invitamos a más gente a trabajar con nosotros Pamela Marisol y Daniela Jerez que ya se fueron como fueron parte de la compañía y bueno en el camino entró el productor que es Carlos Rocha y Mariana Rosales que también es parte de la compañía como productora y entonces fuimos creciendo de a poco creo que sí aproximadamente tres años y lo que hicimos en teatro escolar fue un tren para luna que es con una obra que igual llevamos llevamos algunos meses y seguimos trabajando con esto y después vino el manual para sobrevivir al verano ¿son las únicas obras que han trabajado hasta ahorita? sí como compañía esta es nuestra tercera producción y bueno pues vamos arrancando a ver qué sucede de hecho bueno Carlos Manolo Campana se une a la compañía digamos bueno por su trabajo no puede ser como completamente de la compañía pero queríamos trabajar con él porque creo que es un actor extraordinario ¿por qué Campana? ¿te sabes la anécdota? sí cómo no sí sí Campana porque hizo una obra donde era Campanita entonces de ahí bueno yo lo conocí como Campana yo cuando conocía Campana yo lo llegué a ver cuando yo estudiaba en los arquitos y para mí Campana ya era como el actor de hecho yo lo veía como mayor que yo pero no porque se vea viejo sino porque creo que es un hombre con no sé tiene un espíritu hacia el teatro bastante lindo yo lo recuerdo por ahí en algunas entrevistas yo lo veía y decía este este cuate es magnífico después nos hicimos amigos y hemos tenido una relación de amistad súper linda y estoy súper contento que bueno Campana me haya elegido como para su regreso estoy completamente feliz y satisfecho con su trabajo sí concuerdo contigo fíjate que me llama mucho la atención las obras que has mencionado ahorita han manejado una temática bien fuerte al menos sí te puedo decir de estudio de una depresión perdón y ahorita el tema que manejamos que estamos viendo en esta obra también es muy fuerte no podría hablar de la segunda pero se van a especializar en una público específico en un tema específico o van a ser temas chanchos pues la verdad es que no no tenemos como o sea no sé cuál vaya a ser la siguiente obra la verdad lo que sí estoy seguro que queremos hacer como compañía y algo que hemos como tratado de hacer con las obras son obras que parten de la honestidad y para mí la honestidad en este sentido tiene que ver con qué es lo que quiero yo contar qué quiero yo decir es por eso que quizá no tomamos como textos de otros dramaturgos es armar nuestras dramaturgias porque queremos saber bueno más no queremos saber queremos experimentar qué es lo que queremos decir yo Roberto Campana Charlie Lalo lo que pasa con un tren para luna ahí un poco la investigación tenía que ver con el abuelo de Lalo por ejemplo entonces estas nuevas seatralidades que tienen que ver con el biodrama que yo no podría decir que hacemos biodramas completos porque también tienen tintes de ficción pero a mí ese es el teatro que me interesa hacer eso es lo que yo quiero experimentar y lo que creo que queremos experimentar como compañía hacer nuestros propios textos y a ver qué sucede y jugar y si a la gente y bueno nos gusta hacer llorar a la gente definitivamente creo que sí ojalá que lo sigamos logrando pero no el llorar por el llorar sino que más bien a partir de a partir de estos sucesos llegar a reflexiones y no sé salir por lo menos como compañero como yo Roberto por lo menos ser una mejor persona después de hacer una obra ya sea como actor como dramaturgo como director por lo menos lo que yo busco dentro del teatro es después de un proceso ojalá que pueda ser una mejor persona aprender ¿cómo visualizas a Manuel para sobrevivir el verano? yo creo que es una obra con mucha potencia a mí me encantaría poder contar esta historia las veces que sean necesarias si son cincuenta si son bueno igual mi actor me va a decir no para qué las contamos tantas pero a mí me gustaría poder poder tener el recorrido que hemos tenido también con las otras obras o sea poder salir de la ciudad poder llevarlo a otros foros creo que esta obra tiene como también puede tener como ahí su público específico pero también creo que todos hemos tenido un amor perdido todos quizá la mayoría bueno no puedo decir que todos pero todos tuvimos una mamá igual y algunos pero igual un abuelo pero creo que esta historia puede conectar desde ahí a mí lo que me interesa es que la gente se siente ahí a ver el teatro y que diga conecté con la historia Roberto ¿cómo sentiste que el público recibió la obra el día de hoy? híjole pues qué te puedo decir creo que la recibió bastante bien definitivamente creo que un estreno siempre tiene sus pros y sus contras venir de trabajar de terminar de montar de venir como tratando de ver si el dispositivo funciona ya enfrentarte al público ya es como ensayar si gente y más creo que esta obra que tiene que ver mucho con la gente con ver a los ojos con conectar con el público directamente para que el dispositivo funcionara necesitábamos gente y creo que funciona muy bien pero habrá que ver qué tal nos va en la segunda función porque bueno ahora vinieron la familia vinieron los amigos y de pronto ellos puede ser como pues me encantó la obra yo quiero ver qué sucede con la gente en general creo que puede funcionar bastante bien creo que la obra va a amarrar bastante bien todavía siento que hay que falta madurez como todos los proyectos pero creo que hoy yo estoy muy contento estoy muy feliz me gustó hay momentos súper divertidos donde nos dimos cuenta que sí está funcionando el texto también hay momentos donde creemos que igual hay cosas que afinar pero bueno pues cosas del teatro ¿cuál tú crees que es la fortaleza de esta obra? ¿qué es lo que los impulsa más para no detenerse y seguir adelante? pues yo creo que lo que impulsa la obra es la honestidad yo creo que ver a un actor tan honesto y verlo desnudo en alma yo creo que eso es lo que sostiene la obra la honestidad de que tiene Campana y la fuerza que tiene como actor y las ficciones que logra tener en su cabeza yo creo que eso mantiene la obra digamos bueno yo no sé el productor el dramaturgo que es Charlie y yo ya estamos fuera realmente quien sostiene ahora la obra yo creo que es es Campana y creo que lo está haciendo muy bien y lo va a hacer mucho mejor ya tenemos algo en puerta es decir ahorita estamos trabajando en esto pero ya están trabajando en algún otro proyecto que puedan presentar más adelante para la gente por el momento tenemos un montón de cosas ahí en la cabeza Eduardo y Daniela por ahí el otro día vi que estaban trabajando algo juntos pero no puedo decir qué porque es como de vamos a hacer algo ah bueno váganlo y eso es lo interesante de la compañía como empezar a generar también igual y no vamos estar siempre juntos ahora digamos que nos tocó a una parte de la compañía trabajar en esto y yo ya tengo allí en mente quiero hacer otra cosa un monólogo que sí me gustaría estrenar este año pero quién sabe ¿como actor? sí ahora como actor sí como director ya 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 yo creo que esto y ya me parece muy bien ¿cómo te visualizas? no sé vamos a poner un lapso cinco años en cinco años híjole no sé por lo menos seguir haciendo teatro me imagino que voy a seguir actuando me imagino que no sé si me agarra la loquera y vuelva vuelva a dirigir pero lo que sí creo y quiero seguir haciendo es escribir seguir escribiendo esa parte no la conocemos de ti palotes y ya hace tu pista de baile a la lluvia ahí valle del hueruca año de 1991 principales productores de guayaba a nivel nacional bordado y deshilado es lo que los identifica al igual que las doce presas que lo cobijan Calvillo Calvillo un clima semi-tropical en una entidad semi-desértica Calvillo testigos de la guerra cristiana la única guerra en la que Dios estuvo al frente de las trincheras Calvillo como testigo el temible señor del salido ¿quiere ser mi mamá? ¿quiere ser mi mamá? cuca se llama cuca como la coca es la primera palabra que aprendí a decir cuando era niño coca como la cuca la cuca que llegó a Calvillo vendiendo biblias coca 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 Y también sus grandes ventanas Sobre todo Cuando seas un niño de 5 años En una tarde soleada del verano Porque tienes la oportunidad De convertir a las nubes en fantasmas O en castillos de tres torres O además También puedes ver cómo pasan los aviones Desde la comodidad de tu cama O si prestas mucha atención Podrás ver cómo en tu recámara durante la noche Se asoma un cometa Y también tiene sus desventajas Mamá Mamá está lloviendo Se está metiendo toda el agua en la casa Mamá Pues si ya lo sé Estoy mojada Muy no ciega Rápido niña Ayúdame a recoger esos papeles Rápido Mamá Se está metiendo toda El agua ahí está muy fría Una noche bastó Para que la lluvia se llevara todo a su paso Me acuerdo que arrasó hasta con el puente del pueblo En 1991 Y también Se llevó las boletas de calificaciones de mi hermana Pobrecita Tuvo que repetir cuarto año de primaria Y todo por una pinche lluvia Una noche Yo le pregunté a mi mamá Mamá ¿Por qué nosotros no tenemos una casa con techo Como el de las familias normales? Mamá Ven 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 Porque tu casa tiene Porque tu casa tiene el cielo más bonito de todos Tiene un cielo y un techo de estrellas al mismo tiempo El de los otros niños siempre es el mismo El tuyo todos los días y todas las noches cambia Nunca le platiqué a mi mamá que una vez en el kinder Nos pidieron que dibujáramos como era nuestra casa Y yo la dibujé Con un techo enorme Menor 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 Ma Te han tocado muchas catástrofes Y de todos los tamaños No te dejaron casarte con el amor de tu hija, Carlos, ¿no? Te diagnosticaron un trastorno de bipolaridad Y te tocó un hijo como yo Y es que mi mamá seguramente se debe estar preguntando ahorita Bueno, ¿y ahora este por qué regresó a actuar? Pues sí, ya se había compuesto En serio, ya tenía un buen trabajo Trabajaba en gobierno, no municipal, ¿eh? No, estatal Ya iba otra vez a pichicatear boletos Que póname Como si fuera rifa Y es que ella siempre está hablando de las coincidencias Porque mi mamá dice que el día que yo nací Hubieron muchas coincidencias buenas y malas Y cómo no Si el día que tú naciste El hombre pisó por primera vez la luna Y que por eso soy lunático Y el día que tú te moriste Tú naciste También se murió Pancho Liga Y por eso soy medio revolucionario Y el día que tú naciste También nació Enrique Peña Nieto Y bien pendejo Hay coincidencias buenas O coincidencias malas A ella también le tocaron las otras Un saludo El día en que yo nací, Cuca salió por su propio pie del hospital. Nadie fue a recibirme. La pobre dice que se mojó toda y que se metió una empapada porque ese día había caído un tormentón. Estaba a la puerta del hospital, de la clínica 1, esperando a que llegara papá Manolo, mi abuelo, para llevarla en un carro de sitio a la casa. Mamá, ¿qué le hiciste a la vida para que te tratara así tan culero? Bueno, bueno, tampoco me pongas como una víctima, o si no nos fue tan mal después de todo, solo unas cuantas caídas. Ah, y es que mi mamá siempre está hablando de caídas. ¿Te acuerdas cuando te resbalaste con una cáscara de... Bueno, Roberto, pues ya casi nos despedimos. Ha sido un verdadero placer poder platicar contigo, con Carlos. Yo quisiera no irme sin antes escuchar cómo cierras esta noche. Ha sido una noche de presentación. ¿Cómo te sentiste y cómo te sientes? Pues, la verdad es que muy bien. Insisto, me siento muy contento. Estoy muy satisfecho con el trabajo. La verdad es que estoy... Estoy feliz de ver a Campana de nuevo en la escena después de seis años. Haber sido como el director con el que se animó a regresar, para mí fue una chambota. Y bueno, pues nada, disfrutando de esta primera dirección y disfrutando del texto maravilloso que hizo Carlos Rocha, que fue la dramaturgia completa de él. Entonces, la verdad es que estoy muy contento y muy satisfecho, muy agradecido. Creo que soy un hombre muy afortunado al tener gente tan talentosa en la compañía. Me parece que el día de hoy es una gran noche y pues nada, esperar a ver qué sucede en esta temporada. ¿El foro estuvo lleno? El foro estuvo lleno. ¿Cómo lo sentiste? ¿La noche lluviosa? De pronto, la verdad es que no lo voy a negar, estaba muy nervioso, muy muy nervioso, pero bien, está lleno de coincidencias el teatro también. Y entonces, de pronto, escuchar la lluvia también me hizo pensar que fue una linda coincidencia. ¿Y la reacción del público? La reacción del público me parece maravillosa. También la gente creo que hasta sintió muy bien la lluvia, fue como, ah, mira, qué lindo, estamos hablando de tormentas, que la tormenta venga. Así es. Y digo, sin olvidar mencionar que esta parte de interactuar también con el público, de pronto los mueve más las fibras, ¿no? Sí, por supuesto. Es inevitable ver que alguien por ahí está conmovido hasta el llanto. Sí, claro, yo creo que esta forma de hacer el teatro, de que de pronto enfrentar al público con el público, creo que es un fenómeno bien extraño. Pasa que a veces vas a ver una obra de teatro y hay poca gente, la gente casi no ríe cuando el teatro es vacío. Es un fenómeno súper raro y me gusta que la gente pueda verse también a los ojos, que no solamente vean al actor, sino que sepan que están en un momento de comunión, que van a ver teatro y que están con el otro, que están con el alma del otro y que están con las historias del otro. Eso se me hace muy interesante y creo que hoy sucedió, hoy pasaron cosas muy lindas en la gente y con eso me quedo. Bueno, y también ya están muy familiarizados con el Foro Muse y la presentación del escenario, todo fue como el elemento ideal, ¿no? Sí, 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 yo creo que… espero no equivocarme, pero yo creo que este foro va a ser un foro muy importante, ya lo está haciendo, ¿no? Bueno, me encanta que exista un foro que abra las puertas a cualquier agrupación, nosotros bueno, ya fuimos abrazados justo con… esta es la tercera obra que ya hacemos acá y estamos muy contentos de poder ser parte de la historia del foro, porque seguramente la va a romper este foro. Así es, y ustedes como parte de la historia, que están dejando como un legado aquí en este foro. ¿Quieres contarle algo a la gente, compartir algo a la gente para que no se pierda las presentaciones que van a estar haciendo, las que van a ser en el futuro? Bueno, pues nada, invitarlos a que se den la oportunidad y nos den la oportunidad de venir a este foro que está magnífico, que es un foro que se abre no solamente para los artistas, sino pues justamente para el público también, para que el público venga a disfrutar ya sea de música, de teatro y bueno, por lo que nos compete a nosotros, vengan a ver Manual para sobrevivir al Verano, que estaremos hasta el 20 de julio, sábados, viernes y sábados a las 8 de la noche y nos encantaría que vinieran. De verdad que yo creo que no se van a arrepentir, ver a un actor tan entregado con su trabajo los va a poder hacer viajar. Muy bien, y también en el museo, que también va a estar presentando constantemente sus galerías. Exactamente, sí, venir a este barrio, este barrio también creo que va a ser un barrio que está creciendo muchísimo. Vengan al museo, vengan al teatro, vayan a ver todo lo que puedan ver. Muy bien, Roberto pues te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco al habernos compartido parte de la historia de Grupo Última Fila y en este caso lo que compete a Manual para sobrevivir al Verano. Les deseo todo el éxito y vamos a estar en contacto. ¿Dónde puede estar la gente siguiéndote? Estamos en Facebook como Última Fila Teatro y nuestro Instagram que es Te Última Fila, como Tu Última Fila. Y bueno, pues ahí pueden ver las fechas, pueden ver las cosas que estamos haciendo y nos encantaría que nos dejaran por ahí comentarios, si les gustan las obras, si no les gusta. Pues ahí estamos muy abiertos y para que sigan viendo, ahí tenemos alguna temporada de Un Trem para Luna y seguimos haciendo cosas. Perfecto. Pues Roberto, yo también les quiero recordar el teléfono, por si tienen alguna aportación acerca de la obra que presentamos el día de hoy, pueden llamarnos al teléfono 910-9260 o escribirnos al correo tvua.ua.mx. Yo soy Marcela Mondragón, ha sido un enorme placer estar esta noche contigo, con toda parte del equipo. Y bueno, pues no me queda más que despedirme. Y ¿te parece si nos despedimos como solemos hacer en la escena? Nos vemos en el teatro. Ok. En el puente de tres. Una, dos, tres. Nos vemos en el teatro. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!